¿Qué es la evaluación de los foros de opinión? Que tenía el objetivo sobre todo de llegar a esas personas que por diversas razones laborales y también académicas no pudieron asistir de manera presencial a los foros de opinión. Actualmente estamos haciendo, se integró un comité de profesores de diferentes facultades que nos están apoyando con el análisis de la información tanto cualitativa como cuantitativa para poder presentar un primer informe de los hallazgos que identificamos en estos ejercicios o con estos instrumentos que es el foro y el formulario. Básicamente el día jueves 9 de mayo a las 11 de la mañana en este recinto del Aula Magna vamos a estar presentando los principales hallazgos que identificamos. Entre los cuales están cuestiones que tienen que ver con servicios estudiantiles o servicios para la formación integral. Estamos trabajando también, uno de los principales puntos que identificamos fue la cuestión de capacitación a los docentes en diferentes puntos bastante, digamos, importantes que se están manejando a nivel nacional como es la interculturalidad, la inclusión, el desarrollo de la innovación social y tecnológica. Parte del ejercicio que hemos estado haciendo, ya tuvimos por decir la visita del doctor Ragev Chahín de la Universidad Veracruzana que nos impartió un taller sobre herramientas tecnológicas para el análisis de las trayectorias escolares. Estuvieron participando como auditorio y de manera activa todos los compañeros que se tienen que ver con sistemas, con desarrollo de sistemas como Raúl Peralta, el ingeniero Faustino, entre otros, por parte de la Coordinación General de TICS. También estuvieron participando todo lo que es control escolar, tutoría, servicio social, becas, actividades de formación integral, los responsables de actividades de formación integral, así como planes y programas a través de la Dirección General de Docencia. Básicamente la intención es que todos nuestros sistemas puedan ser amigables y se puedan integrar de una mejor manera a fin de mejorar los servicios administrativos que tenemos para nuestros estudiantes.